hola hola bienvenidos a la cocina del arraigán pues hoy vamos a hacer unas salchichas de cerdo y la vamos a acompañar con una cremita de queso y mostaza bueno pues lo primero nuestro chorroncito de aceite de oliva y vamos a sofreír primero nuestra cebollita vamos a pochar nuestra cebollita a fuego lento un poquito de sal y vamos a dejar que se haga nuestra cebollita ya tenemos nuestra cebollita pochada y vamos a añadirle nuestra cucharadita de queso vamos a darle unas vueltecitas para que se nos ligue con la cebollita y siempre el fuego pues a fuego suave para que se vaya haciendo todo a su amor tanto la cebolla ahora que se vaya derritiendo el queso y una vez que se nos haya derretido el queso le incorporaremos nuestra mostaza ya tenemos nuestro quesito con nuestra cebolla integrado y le vamos a añadir nuestra cucharada de mostaza una vez que lo tengamos ya ligadito le vamos a añadir un vasito de agua le vamos a subir el fuego lo vamos a mover y lo vamos a pasar por la batidora una vez que se ha calentado nuestra salsita ella empieza ahí a cocer pues vamos con ella al vaso de la batidora bueno pues aquí tenemos nuestra salchichita acomodada las podéis hacer a la plancha frita como queráis nosotros aprovechamos aquí porque ensuciamos menos no utilizamos aceite ni nada pero vamos las salchichas las podéis hacer como queráis lo vamos a poner en modo carne y lo vamos a dejar los 6 minutitos aquí tenemos nuestra salchichita que ya la hemos sacado con 6 minutos es suficiente vamos a incorporarla en la sartén bueno pues aquí tendríamos nuestro delicioso plato de salchichas en crema de queso y mostaza espero que os guste la receta dadme un like, suscribiros al canal y buen provecho disfrutad de esta recetita rica laonda a la pereza Gracias.